Nota Oriente, hechos que es un noticia en Ecuador. Habitantes de la comunidad quichua de Edén se tomaron la vía de acceso al campo Edenyuturi, bloque 12, en protesta contra Petroecuador. Exigen que el estatal cumpla con los acuerdos firmados en 2021. La situación complica el traslado del personal que labora en el campo donde se procesan 90.000 barriles de petróleo al día. También hay conflictos con comunidades de Orellana y Sucumbíos. La petrolera canadiense New Striders Energy aseguró que continúa con su demanda legal contra el gobierno de Ecuador. La petrolera asumió en 2021 la operación de los bloques 16 y 67 y buscaba extender el contrato con el Estado que vencía el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el gobierno no renovó el contrato asegurando que la petrolera no contaba con las credenciales de experiencia para operar. Estados Unidos dio la bienvenida a Ecuador como su décimo sexto socio en el marco de la Iniciativa Global de Adquisiciones. Esta asociación permitirá a la Agencia de Comercio de Estados Unidos apoyar el desarrollo de la infraestructura de alta calidad en Ecuador financiando formación y asistencia técnica para los funcionarios de contratación pública. Ecuador es el cuarto país de América Latina en unirse a esta iniciativa.